Presidente Constitucional de la República, Luis Abinadero. Muy buenos días, señor Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Copimecón. Señora Jeanilda Vázquez, ministra. Señora Julia Drullal, gobernadora de Santo Domingo. Señor Antonio Taveras, Guzmán, senador de Santo Domingo. Señor Francisco Guerrero Soriano, primer vicepresidente de Copimecón. Y señor... ¿Dónde está Manuel Jiménez aquí? Manuel Jiménez, que es el síndico de Santo Domingo Este. Señor Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes. Señora Margaret Roa, en representación de los emprendedores. Al amigo diputado Jorge Caboli, que está aquí, de María Trinidad Sánchez. Parece que se va a llevar el programa para allá. Eso está bien. Invitados especiales, amigos todos, empresarios. Es un placer y un gusto saludarle esta mañana a todos y todas. Sobre todo, poder hacerlo en un primer picazo para iniciar un proyecto de esta magnitud. Como ustedes saben, el acceso a la vivienda es un tema que es prioridad para este gobierno. Es una política de Estado que estamos determinados a potencializar en todos los niveles. No podemos olvidar, por más tiempo, que nuestra Constitución manda al gobierno a facilitar y garantizar las condiciones de acceso a todos los dominicanos a una vivienda digna. Por ello, estamos determinados a impulsar todas las acciones y acelerar los pasos que sean necesarios para permitir que este derecho se materialice para todos los dominicanos y dominicanas. Y por eso hoy estamos aquí, para poner en marcha un proyecto que permitirá la construcción de 1.168 apartamentos en 8 fases para empleados con ingresos medios y también bajos. Y que cuenta con una inversión de 2.362 millones que generará entre empleos directos, indirectos y beneficiarios con un impacto positivo a más de 33.000 personas y casi un centenar de empresas. Proyectos como este tratan de enfocar y promover el desarrollo ordenado y sostenido del sector de la construcción y mejorar el acceso a la vivienda, así como generar el mayor impacto económico. Hacer progresar a la República Dominicana hacia el futuro es lograr que las familias de nuestro país cuenten con la posibilidad real de acceder al elemento más importante de todo patrimonio, su casa, su hogar. Para este empeño sabemos que no estamos solos, que contamos con el apoyo de toda la sociedad dominicana en su conjunto y de actores como la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. La integración de las MIPIMES constructoras en el desarrollo de viviendas de bajo costo, bajo el amparo de la Ley 189-11, sobre el desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso de la República Dominicana, debe ser ya un constante en nuestras actividades. Durante demasiado tiempo le han mantenido al margen, pero ahora cuentan, Eliseo, ahora cuentan con el respaldo del gobierno para trabajar juntos y conseguir el desarrollo del sector. Por ello les digo que proyectos así son parte de un plan más ambicioso, que pretende la inclusión de miles de MIPIMES en el mercado, integrándose de manera permanente al desarrollo de obras privadas y teniendo mayores posibilidades de participar en el sector público. Estoy seguro de que todos podemos hacer del derecho fundamental y constitucional de la vivienda digna y decorosa una realidad para todos y cada uno de los dominicanos. Con el apoyo del gobierno en multitud de proyectos como este, daremos y cumpliremos ese sueño, especialmente de la mujer dominicana. Hoy, hoy, de este proyecto damos ese primer picasso, pero es más que eso, es el primer picasso del gran proyecto de las MIPIMES en el desarrollo de la construcción y también en la incorporación de ese ambicioso plan que pusimos en ejecución las pasadas semanas, que es de Familia Feliz. ¡Perfecto! Ustedes saben que cuentan con este gobierno y nosotros contamos, como siempre, con el trabajo duro, persistente, día a día, creativo de todos ustedes. Que Dios lo bendiga a todos y a todas. Muchas gracias al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, por este espaldarazo a las PIMES y con esto a todas las familias dominicanas que deseen adquirir una vivienda. Inmediatamente nos quedamos sentados, les vamos a pedir que se queden sentados y pasamos al acto simbólico de este primer picasso de la segunda fase del proyecto inmobiliario Ciudad Altos de la Riviera. El señor presidente constitucional, señor Luis Abinader, por favor. También el señor Eliseo Christopher, señor Francisco Guerrero Soriano. Sí, por favor, se pueden quedar sentados para que la prensa pueda adquirir mejores imágenes. Gracias. 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 Gracias.